FECODE denuncia que el gobierno ha incumplido los acuerdos y amenaza con paro nacional si no les cumplen. El sindicato de maestros le exigió al gobierno respetar y cumplir los acuerdos pactados en su momento. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, le envió una fuerte carta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos pactados en su momento con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La organización le recordó al funcionario que la cartera que dirige estuvo representada en la mesa de negociación que se realizó en su momento y en la que finalmente se alcanzaron a pactar ciertos aspectos de importancia para los maestros. Específicamente, el magisterio hizo referencia al incumplimiento que, según ellos, se ha tenido hasta el momento sobre el Acuerdo de Ajuste y Nivelación Salarial. Según denuncian el pasado 14 de noviembre, les notificaron que no ha sido posible cumplir con este punto. «Increíble que en el penúltimo mes de la vigencia fiscal aún no se tenga una salida para reconocimiento y pago de 0,4% por concepto de ajuste y nivelación salarial», señaló en la carta. En el documento que fue dado a conocer a la opinión pública, Pecó decalificó como «inconcebible» que, pese a que haya transcurrido un año del acuerdo de pago del retroactivo salarial, el cual tuvo que hacerse desde el mes de noviembre del año pasado a los docentes, hasta ahora el Ministerio de Educación le informó que el trámite y los soportes requeridos están en la cartera de Hacienda, un proceso que a su juicio tuvo que hacerse desde hace tiempo. Ante esto, las respuestas que ha recibido hasta el momento la Comisión del Sindicato anunció que se declaró en sesión permanente en las instalaciones de mineducación y no descartan un posible paro nacional. Responsabilizamos al Ministerio de Hacienda de esta situación que, sin duda, ha generado un conflicto laboral y seguramente no han dimensionado, ante lo cual escalaremos los niveles de exigencia. «Máxime si estamos facultados por la Junta Nacional de mantenernos en estado de alerta y convocar las acciones de movilización y paro nacional de ser necesario», señaló Pecó. Por último, le hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que respete, cumpla y materialice los acuerdos pactados. La carta fue firmada por el presidente, el secretario general y los demás integrantes de la Comisión de Seguimiento para el cumplimiento del Acuerdo Colectivo. La tensión ya viene desde hace algunos días. La tensión entre el Gobierno y Pecóde ha venido incrementando en los últimos días. El pasado 18 de octubre, el Sindicato de Maestros se declaró en estado de alerta, después de pasar dos días de reuniones para debatir la situación del FOMAP. Las prestaciones que están recibiendo dentro del sistema que cobija a los educadores del país y el futuro de ese sistema de salud dentro de la reforma presentada por el Gobierno. Entre los maestros, hay desazón por las declaraciones del presidente Petro en las que comparó al sistema de salud de los maestros, el FOMAP, con las EPS que él quiere acabar con su reforma a la salud. Además, les preocupa que el Gobierno no agilice la licitación para definir qué contratista le seguirá prestando los servicios de salud. En ese momento, Pecóde aseguró que no se han sentido completamente escuchados por el Gobierno y por eso se encuentran en estado de alerta, por lo que no se descarta que puedan irse a un posible paro, posibilidad que incrementa tras este nuevo reclamo por los supuestos incumplimientos.